La Casa Estaba Llena Y que viva la novia Y que viva el novio Y sale el dueño de la casa Y dice A ver quienes están gritando aquí Que viva la novia Y dice Nosotros Que viva la novia Y si quienes están gritando Que viva el novio Y dice Nosotros Que viva el novio Y dice Bueno está muy bien Ahora vayanse todos para el carajo Que esto es un bautizo Este tipo iba todos los días De la iglesia Y todos los días Se hincaba de rodillas Y le pedía a San Antonio Pero el pedido Era un poco raro Porque le pedía Un camión lleno de mierda A San Antonio Y todos los días Dice A San Antonio Lo único que yo quiero Es un camión lleno de mierda Todos los días La misma petición Y el sacristán Que lo oye un día Lo espera afuera A la salida Y dice Óyeme Déjame hablar con usted Porque yo llevo 20 años En esta iglesia Mire que yo he oído A gente pedir cosas aquí Pero yo nunca había oído Pedir eso Usted está pidiendo Un camión de mierda Usted sabe ¿Por qué usted pide eso? Dice el tipo ¿Cómo para qué? Dice Sí ¿Cuál es la razón De pedir un camión lleno de mierda? Dice Yo pido un camión lleno de mierda Y si San Antonio Me lo concede Voto la mierda Y me quedo con el camión Informe anual del secretario general de las Naciones Unidas Si el secretario general de las Naciones Unidas Pudiera hablar como hablo yo en los ricos Si el pobre pudiera emplear las palabras que empleo yo En los ricos Si pudiera hablar con sinceridad Con espontaneidad Sería más o menos así Señoras y señores Nunca me he sentido tan pesimista como me siento hoy Que jodido está el mundo Tengo que admitirlo Tengo que decirlo Porque no puedo decirlo de otra manera Ya noté la cara que pusieron ustedes cuando yo dije que que jodido está el mundo Pero yo he tenido que echar a un lado todo el protocolo Al que estoy obligado por el cargo Para hablar con sinceridad Porque esto se jode Quiero que sepan que esto se jode Miren Por otra parte ser secretario general de las Naciones Unidas No es un trabajo fácil Es un trabajo muy difícil Mantener ese equilibrio Entre las fuerzas occidentales O entre las potencias occidentales Y los otros Los de la izquierda Pues es muy difícil Porque si yo me inclino hacia los americanos Pues los rusos me tildan de pro yanquis Y si me inclino hacia los rusos Pues los americanos me tildan de pro comunista Y yo que voy a ser comunista Y me cago en los comunistas Pero bueno Tengo que hacer todas esas cosas para mantener un equilibrio Y además para mantenerme en el cargo Pero bueno, no importa No importa hacia qué lado me incline yo Ni importa hacia qué lado se inclinen las Naciones Unidas Ni qué resoluciones hagan las Naciones Unidas Si de todas maneras las Naciones Unidas Y mierda es lo mismo Porque este organismo Desde que se constituyó No ha solucionado un solo problema en el mundo No ha intervenido en un solo conflicto Y ha llevado la paz No ha podido llevar la paz A ningún solo pueblo en el mundo Si no, fíjense cuál es el cuadro Guerra en Yemen Guerra en Vietnam Guerra en Laos Guerra en todas partes Y qué hace las Naciones Unidas Nada Porque no puede hacer nada Porque el hombre quiere auto extinguirse El hombre quiere ir a una tercera guerra mundial Sin darse cuenta que esa tercera guerra mundial Va a ser una guerra con armas nucleares Y se va a extinguir el 85% de la humanidad Yo soy un hombre práctico Yo digo la verdad Acaba de salir un folleto editado por las Naciones Unidas Del cual yo le voy a leer La parte que yo creo más importante En este folleto Se dan instrucciones a los ciudadanos Sobre lo que tienen que hacer En caso de un ataque atómico En caso de una guerra atómica Dice así Esta parte a la que me refiero Cuando vea en la lejanía El destello inequívoco De una explosión atómica Corra inmediatamente Hacia un refugio subterráneo Lleve consigo suficiente comida enlatada Para un mes Así como agua potable Se provee hace de velas O lo que es mejor De una lámpara de querosene O luz brillante Lleve al refugio Una buena cantidad de libros Etcétera, etcétera Y por ahí sigue Enumerando las cosas Que hay que llevar al refugio Y añado yo Yo que soy pesimista O mejor dicho Realista Añado yo Cuando vea El hongo característico De la explosión atómica Además de llevar Toda la comida enlatada Que usted quiera Y toda el agua Que usted quiera Y todos los libros Y todo lo que usted quiera Y la lámpara de querosene Quítese los zapatos Despojase de la ropa Bésese el culo Y diga goodbye Este tipo se encuentra con un amigo Y le dice que estaba vendiendo Un perro sato En diez mil pesos Dice el amigo En diez mil pesos Por el perro sato ese Que tú tienes Y yo lo conozco ¿Quién te va a dar diez mil pesos Por eso? ¿Tú crees que la gente está loca Para darte diez mil pesos por eso? Y dice Ah hermano Yo quiero diez mil pesos Por ese perro sato ¿Qué te parece? Diez mil pesos Y voy a conseguir uno Que me lo compre Y dice el tipo Bueno hermano Si lo consigue Eres el rey Vendiendo perro Porque oye Me va a dar diez mil pesos Por el perro sato ese Pasa el tiempo Y como a los tres meses Se encuentran de nuevo Dice el amigo Oye ¿Vendiste el perro? Y dice Lo vendí Sí señor Lo vendí Tú me dijiste que no lo vendía Pues mira lo vendí Dice Lo vendiste en diez mil pesos Y dice Diez mil pesos Dice Pero diez mil pesos ahí Constante y sonante Dice No, no Constante y sonante no Pero me dieron dos gatos Cinco mil pesos Que están más lindos Este borracho estaba en el bar Y llama al camarero Y dice El camarero Ven acá Dice Mira tú ves A aquel tipo Que está ahí El grande Aquel De la espalda Grandísima Ve y dile ahí Que se esté tranquilo Que se deje de hablar Porque va a salir Aquí a patar Dice el camarero ¿Le digo así señor? Dice Sí señor Díselo así mismo Coge cinco pesos Y vete ahí Y dice Díselo así Dile que se esté tranquilo Que se deje de hablar mierda Porque va a salir De aquí a patar Y el camarero sale para allá Y cuando el camarero sale para allá Dice Oye Pero díselo como cosa tuya Y el otro borracho Que ve en la guagua Y dice ¿A quién se le puso? Perdió un fajo de billete De 20 dólares Con una liguita Dice un vivo Que iba por ahí adelante ¿A mí? Dice Mira me encontré En la liguita Los negros en el barracón Tenían una fiesta Iban a organizar una fiesta Y sale el líder de los negros Y dice ¿Va a haber una fiesta? Dice todos los negros ¿Qué se haga? Dice ¿Va a haber mucha música? Dice ¿Qué se haga? Dice ¿Va a haber muchas mujeres? Dice ¿Qué se haga? Dice Hay que ponerse con dos pesos por cabeza Dice Y eso me lo puedo aprender Puedo hablar castellano Vaya Si me lo escribe ahí Yo voy para la casa Y me lo aprendo Y no tengo problema ninguno ¿No? Dice el hombre Bueno Hay varios papeles pequeños Hay uno de De un camarero Dice Pero tiene que hablar mucho el camarero Y dice No Tiene una frase Pero es una frase Que tiene que decirla a tiempo Y decirla en castellano Bueno ¿Cuál es la frase? Dice el tipo Bueno Cuando el actor le pregunta ¿Cuánto le debo? Él tiene que decirle 255 pesetas Pero tiene que decirlo así en castellano No puede Dice Yo lo digo chico Escríbeme ahí ¿Qué coño? ¿255 pesetas? Se lo digo yo Lo practico Y tú verás como lo digo Se lo escribe Y él se va para la calle Y empieza a practicar 255 pesetas 255 pesetas Y así se pasa como 3 días Practicando y practicando Otro día llega allí Y le dice Al hombre Oye Tengo montado ya El personaje ese Clavadito Oye Oye 255 pesetas Cógelo Y le dice El español Bueno Está bien Y le da el papel Llega la noche El debut Él siguió ensayando 255 pesetas Donde quiera que iba Estaba 255 pesetas Llega la noche El debut Y él estaba en escena Con su bandeja Poniendo vaso Quitando vaso Servir un poco vino Limpiaba una mesa Esperando que el actor Le dijera Lo llamara En un momento determinado Le dice al actor Camarero Y es así Se vuelve Cuando se vuelve Le dice el camarero ¿Cuánto le debo? Y se olvidó El castellano Y se le olvidó Todo Y se quedó así Diciendo Dije Deja chico Está todo pagado Está todo pagado Esto es de la vida real Yo estaba haciendo Una grabación Una vez En La Habana A un negrito dominicano Estaba grabando Un bolero Que era Muy famoso Fue muy conocido Soy un pobre vagabundo Soy un pobre vagabundo Sin amor Y sin fortuna ¿Se acuerdan de eso? Y Empezamos a grabar Y dice el negrito Soy un pobre vagabundo Digo No chico Vagabundo no viejo Vagabundo Vagabundo Dice ¿Tú estás seguro? Digo Claro viejo Yo he dicho vagabundo Toda mi vida Digo chico Tú ahora has dicho vagabundo Toda tu vida Pero es vagabundo Con B Dice Bueno yo bajo tu responsabilidad Lo digo Digo Si chico Yo le bajo mi responsabilidad Dice Soy un pobre vagabundo Sin amor Y sin fortuna Y no conozco ninguna De las dichas De este mundo Digo ¿Bundo no chico? Mundo Dice Pero coño Me vas a volver loco ¿Es bundo o es mundo chico? Este tipo llegó al hospital A ver a un amigo de él Que estaba Estaba muy mal El amigo de él estaba Estaba grave Gravísimo Y todos los demás amigos Estaban allí Lo habían visto Y estaban sentados afuera Y cuando llegue a él Lo paran Y le dicen Oye No entres tú Dice ¿Por qué no voy a entrar yo? Dice Porque tú eres muy dramático Tú eres muy trágico Chico Y entras ahí Y este hombre Con la gravedad que tiene Llegas tú Con todo ese Dramatismo tuyo Y lo vas a impresionar Este hombre Lo que hay que darle Es alegría Y hablarle como si no Le estuviera pasando nada Como si no estuviera muriéndose Tienes que decirle Cosas que lo alienten Y eso Bueno Déjeme Déjeme entrar caballero No le voy a decir nada triste Voy a ver Como yo puedo cambiar Y ser distinto Y ser más alegre Y eso Bueno Ten cuidado El tipo así Se prepara Y abre la puerta Y entra Y dice ¿Qué? Agonizandito cabrón ¿No? Este tipo estaba de visita En casa de la novia Y la novia se levantó Y fue a la cocina Y él se quedó solo en la sala Él creía que estaba solo Porque la madre de la novia Estaba atrás Y él no la había visto Y se tiene un peo Y la madre de la novia Lo oye Y le dice ¿Enriquito qué pasó? Y entonces Para disimular Dice No es que Una cucaracha Empieza a dar pisotón En el suelo Una cucaracha Que pasó por aquí Y dice ¿Y qué? ¿La mató? Dice No, no la maté Y dice Pero le tiró En el hospital de demente De La Habana Mazorra Estaban los locos Jugando a la pelota Pero estaban jugando Sin pelota Y sin bata Ni nada de eso Tira, tira para acá Pisa la segunda Y este loco Y había uno Sentado en la gradería Viendo aquello Se acerca el director Del hospital Al individuo Y le dice ¿Y usted no juega también? Porque el hombre Era paciente Allí en el hospital Dice Director ¿Cómo usted me va a decir A mí eso? Usted está Superestimando Mi inteligencia ¿Cómo voy a ponerme A jugar yo pelota? ¿Usted no ve que esa gente Está jugando pelota Sin pelota Sin bate Sin guante Y sin nada de eso Dice el director ¿Cuánto me alegro Que usted se haya dado cuenta De eso? Porque mire Desde ayer Estamos haciendo Una investigación En el hospital Para ver los pacientes Que ya están curados Porque el gobierno Los quiere Para mandarlos A pelear en goles Y ese tipo ¡Ay coño! Que pelotazo Mando aquí Este tipo iba En un carro deportivo Por la carretera Y ve a uno Que venía montado Una vaca Pero la vaca Venía a paso De caballo Y aquello Le llamó la atención Le hace señas Al hombre de la vaca Para que parara Y el padre del carro Le dice al hombre De la vaca Esa vaca Va como si fuera Un caballo Dice el guajiro No, no Va como si fuera Un caballo No, esta vaca Corre más Que cualquier caballo Quiero que usted lo sepa El tipo No, va a correr más Que cualquier caballo Usted quiere ver Si corre más Que cualquier caballo Vamos a amarrar La vaca allá atrás Yo me voy a sentar Aquí al lado de usted Y usted camine Para que usted La vea correr Se le dice Ah buena idea Coge la vaca La amarran atrás Él se sienta adelante Con el dueño Del carro deportivo Y arranca Dice el muchacho Que iba manejando el carro Dice Mire yo voy a ir Nada más que a 30 kilómetros Porque me parece Que es mucho Por una vaca 30 kilómetros De otra manera Pero usted verá Arranque Arranque el hombre A 30 kilómetros Y la vaca Iba como si nada Mira para atrás La veis Oye Esa vaca va Fresca Va como si estuviera Caminando Dice el tipo Yo se lo dije a usted Que esa vaca Corría mucho Compadre Dice mira Voy a acelerar Un poquito más Dice acelere Todo lo que usted quiera Y acelera Y pone el carro A 50 kilómetros Por hora Y la vaca Fresca Y el tipo Asombrado Dice el tipo Mira esa vaca Como viene Un padre Que fresca Se voy a subir La velocidad Lo voy a poner A 70 kilómetros Lo pone a 70 kilómetros Y la vaca Como si nada Ese tipo Pero oye Primera vez En mi vida Que yo veo Que una vaca Corra tanto Como corre Esta vaca Que se lo voy a poner A 125 25 kilómetros Y esa sí Pone el carro A 125 kilómetros Y la vaca Venía atrás Con el rabo Parado Y dice el tipo Oye voy a bajar La velocidad Le dice Muchas gracias La edad es algo Que nos preocupa Mucho a todos Mucho a todos A todos Nos preocupa La edad Pero yo creo Que a los hispanoamericanos Nos preocupa más La edad Que a los americanos Por ejemplo Porque los americanos Fíjense Ustedes con un periódico americano Y tienen una noticia Y cuando dan la noticia Dan el nombre de la persona Inmediatamente después Danle edad Nosotros no Nosotros no queremos Ponernos viejos Con nosotros La onda Es completamente Distinta El elogio más grande Que se le puede hacer A un hispanoamericano Es decirle Que se conserva joven Que no se pone viejo Ese es el elogio Por excelencia Si ustedes van a una fiesta De los graduados De la clase del 35 De la clase del 40 De la clase del 45 Que están viejos todos ya La frase que se oye constantemente Oye pero tú estás igual Estás igualito Y el otro dice No, no El que estás igualito Eres tú Y los dos Son dos viejas mierdas Llenas de ruca Y de carne Y es que el problema De la verdad Es una cosa muy seria Para los hispanoamericanos Yo estaba una vez En un banco en Miami Y llegó una señora Muy mayor Ella abrió una cuenta Y la pobre muchacha Que estaba atendiendo allí Para beneficiarla A ella le dice Señora El banco tiene una oferta Para las personas mayores De 65 años Si usted es mayor De 65 años El banco le regala Los cheques No se los cobra Ah, marido Coño Aquella vieja levantó Un berriz Y le dijo Usted es boba Come mierda O las dos cosas Y es que el problema De la edad Es delicado Eso no se puede tocar Así Con los hispanoamericanos Muy fácil Antes yo creo Que se le daba Menos importancia Que ahora Porque antes Por ejemplo Para hacerse una cirugía Costaba más trabajo Había que ir a París O había que ir A Ginebra O a Londres Y costaba muchísimo dinero Hoy en día No es tan barato Pero es muchísimo más barato Y donde quiera Cualquiera se puede hacer Una cirugía Pero Está prácticamente Al alcance de todo el mundo Yo me encontré Con una amiga mía Que se hizo una cirugía De la barriga Y que se la dejaron Como una La cintura Como una Como una vispita Y se lo dije Oye Te han dejado Una cintura De una chiquita De 20 años Y dice Nada, nada Y dentro de 4 o 5 meses Yo estoy ahorrando Porque yo sigo para arriba Teta, cara y todo Y hay gente que trabaja Nada más que para eso Es igual que lo que pasa Con los tintes Antes teñirse el pelo Era un problema Pero con dos peces y pico Se teñe el pelo cualquiera Hay que tener mucho cuidado Los hombres sobre todo Que no tienen cuidado En eso En escoger los nombres De los tintes Pero los americanos Le ponen unos nombres Muy exóticos Muy De fruta Y de dulce Chocolomist Apple Blossom White Cherry Y los hombres Cogen eso Creyendo que Apple Blossom Cree que Le va a dejar El pelo Con los castaños Y se mete el tinte En la cabeza Y se lo deja Tinto negro Entonces después vienen los problemas Un tipo le dice al otro Oye te viene a ver uno ayer ahí Dice ¿Cómo se llama? No, no me dijo No, no me peor es un viejo Que se debieron Pomo clairo en la cabeza Porque coño Ni el pelo negro Como un toti Ya que se nota Además que va a ser Con la cabeza negra Y la cara Y una ruga Se nota El problema El tinte es que se nota Igual que un hombre de 60 años Que se hace la cirugía Y le deja la cara de 25 Es un problema Es un problema Porque con una cara de 25 Puede salir Como una muchacha de 20 Pero que es lo que le gusta A una muchacha de 20 Una discoteca Y que música es la que toca La discoteca La música de disco Y quien con un cuerpo de 60 años Se mete toda la noche Por eso es un problema Porque la cara será de 25 Pero cuerpo de 60 Y ese cuerpo está peleando Fuera de su peso La gente con la edad De los artistas Son todavía más crueles Porque Sobre todo con los artistas Que han trabajado en televisión Y cine y eso A mi por ejemplo Yo me he encontrado Con un viejito Con un bastón Que me dijeron Es un viejo cagalitroso 80 y pico Y las mujeres son más crueles Todavía Las mujeres son más crueles Con las mujeres artistas Con las bebés Y las cantantes Y eso Les echan años como locas Dice Óyeme La que es viejísima De Blanquita Amaro Digo no señor Lo que pasa Que ella empezó Muy jovencita La jovencita Las luces Y el maquillaje Eso es lo que pasa Parece mucho más vieja que yo Dice la otra Y mi embujones Esa puede ser madre mía Porque cuando yo era jovencita Ya ella era mi embujones Y no hay manera De meterle en la cabeza Que cuando ella era jovencita La otra era jovencita también Yo he optado Por no decirle la edad A nadie Porque antes Yo decía mi edad Yo no decía mentira Me preguntaba ¿Qué edad usted tiene? Y yo decía la edad Pero cada vez que decía la edad Como me calculan más Se me quedaban mirando Y me decían Entonces he optado Por no decirle la edad Así que ya lo saben Cuando me vean por la calle No se le ocurra Preguntarme la edad Porque los voy a mandar Para el carajo Ustedes saben Que los americanos Se caracterizan Por no aprender Otros idiomas El americano Estima que donde quiera Que llegue La gente hable inglés Y entonces ellos No se preocupan En aprender otro idioma Pero si se preocupan Por ir a los lugares Cuando ellos llegan a una ciudad Compran su mapa Alquilan su carro Y se mueven solos Y en el problema del idioma Si están flojos Porque no se aprenden Otro idioma Ahora este americano A quien yo me voy a referir Este era distinto Este fue a Caracas Y fue con un librito de esos De elecciones De esos para viajar Español, inglés Inglés y español Y con el librito ese Se movía perfectamente Y se comunicaba perfectamente Llegó al aeropuerto Y cuando fue a recoger la maleta Eso sí Abrió su librito Y dijo Un maletero Por favor Vino un maletero Pan Cogió las maletas Las sacó Y dice el maletero Bueno muchas gracias Le dio un peso Eso Bueno muchas gracias Así abrió el librito Así abrió el librito Búsqueme un taxi Le buscaron un taxi Se montó en el taxi Entró en el taxi Habló por el librito otra vez Y dice Al hotel Tamanaco Por favor Pan Al hotel Tamanaco Y así Se iba desenvolviendo De lo mejor Llegó a registrarse Allí en el hotel Con su librito Para adelante y para atrás Perfecto Por la tarde Salió a comprarse Una chaqueta deportiva Quería comprarse Una chaqueta deportiva Y se va a una tienda Que estaba cerca Del Tamanaco Y ve una chaqueta preciosa Allí En la tienda Y entra Hala por el librito otra vez Y le dice Quisiera Probarme Una chaqueta deportiva Dice el independiente ¿Cuál? Así por el librito otra vez Aquella Pues la chaqueta Se la pone Se para frente al espejo Perfecto Le quedaba la chaqueta ¿Cuánto cuesta? Dice el dependiente Dos mil bolívares Vuelve el librito y dice ¿Cuánto es eso en dólares? Dice el tipo Cuatrocientos y pico dólares Así Coge el librito y dice Dice Coño Que cara Este tipo estaba sentado En el portal de su casa En Jallalía Con un billete De la lotería de Puerto Rico En la mano Soñando así Y hablando En voz alta Dice Coño Si me saco este billete Oye el sorteo En Puerto Rico Era miércoles Oye el sorteo Si yo me saco este billete Y el niño de él Dice Te va a sentar al lado Dice Si papá Que tú haces Si te sacas ese billete Dice Si me saco este billete Muchacha París Mujeres Y champán Dice el niño Y si no te lo sacas papi Dice Si no me lo saco Jallalía Tu madre Y la cerveza Las cosas de los cubanos Andan al revés Antes La frase que se oía constantemente Era Ay la pobre ñica Al fin logró salir de Cuba Ahora es al revés Ay la pobre ñica Al fin logró ir a Cuba ¿Quién no lo iba a decir? ¿Quién no iba a decir Que de gusanos Nos íbamos a convertir En mariposas? Y como dice Que tratan a los cubanos Que van allá a Cuba A la comunidad cubana En el exterior Como le dicen Los cubanos que viven en Cuba Le dicen a los que van Los merengues Porque no hay quien los toque Usted se imagina Cómo se tiene que sentir Un tipo que es jefe De un comité de vigilancia Cuando llega un cubano Del exilio Con un traje de 300 pesos Una corbata de 60 pesos Un par de zapatos 80 pesos Los bolsillos llenos De dinero americano Y dos maletas Para darle a los familiares Y a los amigos El mismo tipo Que lo persiguió Que lo acosó Que lo chivadió Eso es muy duro Para tener una idea De cómo son las cosas Vamos a realizar Una entrevista Entre un tipo Un cubano Que acaba de regresar De La Habana O de Cuba Y una periodista En el exilio Sería más o menos así ¿Y usted fue a Cuba Por México O por Jamaica? No, por Jamaica Por cierto que me tumbaron Dos casoncillos Tres camisetas Y dos ajustadores ¿Y entonces qué? ¿Cómo entonces qué? ¿Estoy diciendo que me robaron En el aeropuerto de Jamaica? Sí, sí, ya eso me lo dijo Lo que quiero saber Es cómo es el procedimiento ¿Qué paso dan las autoridades de allí Para que el viaje continúe? Ah, bueno Allí uno Uno llega Y entonces Entraga el pasaporte americano Y le dan a uno Un pasaporte cubano Parece que no le gusta El pasaporte americano A esta gente ¿Que le dan un pasaporte cubano? Sí Pasaporte cubano Y fíjate que es raro Porque en el pasaporte cubano Te ponen una visa Para entrar en Cuba En el mismo pasaporte cubano Una visa para entrar en Cuba ¿Una cosa más rara? Bueno, pero ¿Cuántas libras de equipaje Le permiten llevar? Permiten llevar 44 libras Y dos en la mano Pero Mi mujer llevó Ciento y pico Y dos en la mano ¿Y usted fue con su esposa? Sí, sí Sí, sí Yo fui con ella ¿Y le permitieron llevar Ciento y pico de libras A su esposa? No, no A ella le permitieron llevar Lo mismo que le permiten Llevar a todo el mundo Lo que pasa es que usted sabe Que las mujeres siempre Están inventando Entonces ella La madre de ella Le había pedido un caldero Entonces compró un caldero Y lo adornó Y le puso cositas guindando Y eso Y lo llevó como si fuera un sombrero Entonces cogió Y se puso Seis pares de pantalones Uno arriba del otro No panty Pantalones Coluro y jean Y todo eso Y seis sueltes Porque le dijeron Que había mucho frío en Cuba Y le pidieron suelte En el aeropuerto Empezó a sudar Que yo creí que le pasaba Entonces cogió Y en la faja Metió Doce libras De leche en polvo ¿De leche en polvo? En la faja Entonces En un abrigo Que llevaba en el brazo En el forro Catorce libras de asajo Seis libres de bacon Abajo de caso Y se amarró en el pescuezo Colgado así Para el paro Una penca de bacalao Además como ella Como ella no Está muy bien despachada Por aquí adelante Ella usa Ella usa El 32A De Brasil Entonces le pidió En Brasil Prestar a una amiga de ella Y la amiga de ella Usa el 44C Y llevó dos libres Café en cateta Ok, cuénteme Cuénteme ustedes Desde el principio Mire, cuando llegan a Cuba ¿Lo registran mucho? Bueno, no registran No registran mucho La verdad que no registran mucho Llega uno allí Y ahí lo montan En una guagua Y lo llevan para el hotel Y de ahí del hotel Uno va para casa Del familiar que sea Y yo fui para casa De la vieja mía Ah, bueno Usted fue a ver a su mamá Hombre, claro Veinte años sin verla Si no, ¿tú crees que yo Voy a La Habana? ¿A qué? ¿A darle dinero a los comunistas? No, no, claro Ah Lo que pasa es que La vieja tiene ya 87 años Y entonces Yo fui antes que Tú sabes Antes que fuera muy tarde Bueno, pero Lo que quiero que me diga Es cómo ¿Cómo encontró La Habana? ¿La Habana? Ajá Aquello hay que verlo Para creerlo Usted me perdona Pero oígame Qué clase de mierda Es el comunismo Un desastre, ¿no? Un desastre Un desastre Porque si usted ve aquello A La Habana parece que Le han pasado Cien ciclones al mismo tiempo La casa es apuntalada Tú puedes pasar Cualquier avenida Leyendo el periódico Que no te maten Con tu móvil Porque no hay automóvil A la guagua Le dicen la aspirina Una cada cuatro horas No, es una Es una Qué clase de mierda Es el comunismo Yo me fui al Prado Y me senté En un banco Allí del Prado A veces me cagaba Un pajarito Para Para llevármelo De recuerdo La verdad Que usted tiene Cada cosa Bueno, pero usted sabe Que no hay Un solo pajarito Ahí O lo han matado O han tenido que irse Porque no hay comida Pero no hay Un solo pajarito Ahí Qué barbaridad Y los zapatos Si tú ves los zapatos A los zapatos Le dicen catarrito Porque te lo pone Y a las dos veces Así se abre Como un caimán Y le entra agua Y le entra dos No, no Te lo juro que aquello Hay que verlo Para creerlo Si, no, no Si dicen que es horrible 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 Cuando yo llegué Al barrio La jefa Del comité de vigilancia La misma Que me hizo El inventario A mí La misma Que me chivateó Y me persiguió Esa fue A casa la vieja A saludarme ¿A saludarlo? Si señor Esa fue a saludar Y comió Ahí en la casa Y yo le regalé Un plume Porque me dijo Que hacía cuatro años Que andaba sin plume Pero no me digas Así es la cosa Así mismo es la cosa Y el día que yo me iba Me dice ella A ver cuando vuelves Por aquí Y dígole yo Para joder A ver cuando vas Tú por Miami Bueno, mire Para terminar Porque se nos está Acabando el tiempo ¿Cómo resumiría Usted En una frase Lo que vio en Cuba? ¿En una sola frase? Sí ¿Qué clase de mierda Hay como un hijo? Gracias A ver Muchas gracias, muchas gracias. Esta mujer iba en una guagua aquí en Miami y llevaba un escote un poco atrevido, un poco exagerado, y ahí iba sentada y había un borracho que estaba de pie, saca de ella, y le miraba muy insinuante al escote. La mujer se dio cuenta y se indignó y le dice al borracho, ¿usted por casualidad es de la familia de los Mirones de Miami? Dice el borracho, no, yo soy de los Betetas de Jaya Lía. Este tipo había regresado de vacaciones, había ido a un país del Caribe, y la había pasado fenomenal. Se encuentra con un amigo y le empieza a contar lo bien que la pasó, y dice, oye, qué país, chico, qué clima, qué gente más atenta, y la música, todas las noches cogíamos una borrachera y todas las noches de fiesta, no, la hemos pasado. Dice el tipo, mira, chico, ¿para qué tú fuiste al país y sin ese país no hay nada más que puto y pelotero? Dice el tipo, chico, no me digas, ¿eso es que mis mujeres de allí? Dice el tipo, ¿y qué base juega ella? El niñito iba en el tren con la abuela que iba sentada al lado de él, y él iba metiéndose el dedo meñique en una de sus fosas nasales. Entonces, enfrente había un tipo a quien él tenía nervioso, porque el niño con el dedo aquel urbano, y el tipo lo miraba, y lo miraba, y el tipo nervioso, y el niño con el dedo, y el dedo, y el tipo nervioso que ya no podía más, y le dice a la vieja, señora, dígale que busque en el otro hueco a ver si lo encuentran eso. En la Costa del Sol, en Málaga, había una panadería, y el tipo, el dueño de la panadería, había puesto unos sacos de harina de trigo afuera, y un turista francés llega una mañana y se pone a orinarse allí en los sacos de harina. El tipo sale y lo ve y le dice, oiga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué usted hace eso, compadre? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Por qué usted hace eso? Dícele el francés, yo no compro pan. Dice, coño, ¿por qué no compro pan te vas a medar en la harina ahora? Este tipo le faltaban las dos piernas y tenía dos patas de palo. En lugar de una tenía dos patas de palo. Y llega a un bar y le dice al bartender, dice, ¿dónde está el servicio? Por favor. Dice, el bartender está para allá. Entonces sale para allá con sus dos patas de palo. Llega al servicio, abre la puerta, se baja los pantalones y se sienta y se quedan las dos patas de palo. Parada allí. A poco rato llega un borracho y le dice al bartender, ¿me hace favor, chico, el servicio? Dice, el bartender se le olvidó que el otro había entrado. Dice, ¿y? El borracho sale para allá, abre la puerta. Cuando abre la puerta, ve las dos patas de palo que dice, coño, ¿quién habrá metido la carretilla de aquí? El tipo se encuentra con otro y le dice, Ñico, ¿cómo tú has cambiado, chico? Oye, si tú eras antes flaco y estás gordo ahora, pero ¿cómo has cambiado, Ñico? Y para mí que tú estás más bajito, chico. Oye, ¿cómo tú has cambiado, muchacho? Y el pelo tú lo tenías rubio y ahora lo tienes negro, pero, oye, ¿pero tú has cambiado todo, Ñico? Dice, tipo, yo no me llamo Ñico, señor. Dice, hasta cambiaste el nombre también. Esta viejita en Cuba llega a una carnicería y le dice al carnicero, ¿me hace favor, mijito, dame un filetico entero? Dice el carnicero, no tenemos filetes, señora. Dice, bueno, dame entonces un boliche. ¿Tiene un boliche de ternera? Dice, no, no tenemos, señora. Dice, dame entonces cinco vistecitos de riñonada. Dice el carnicero, no, no tenemos viste riñonada, señora. Dice, bueno, dame seis libres falda. Dice, no, no tenemos falda, señora. Dice, bueno, dos libras de hígado. Dice, no, tampoco tenemos hígado, señora. Se va a la vieja y le dice un carnicero al otro. Dice, ¿viste qué insistencia lo de la vieja esta? Dice, no, la insistencia no me molesta. Lo que me joda a mí es la memoria que tiene la vieja esta. Fidel estaba hablando ante 300.000 cubanos en La Habana. Dice Fidel, y nos han acusado de intervenir en Mozambique. Y había un tipo vendiendo helado abajo. Dice, tipo, coca y piña. Dice, Fidel, nos han acusado de haber intervenido en Angola. Dice el tipo, coca y piña. Dice, Fidel, y es verdad que intervinimos en Angola. Dice, tipo, coca y piña. Dice, Fidel, nos están acusando de intervenir en el Caribe. Dice, tipo, coca y piña. Dice, Fidel, a ver, ¿quién está gritando coca y piña ahí que me está saboteando el discurso? Tráganmelo para acá que le voy a una patata al culo que va a caer en Miami. Dicen los 300.000 cubanos que estaban allí. ¡Coco y piña! Para que tengan una idea de la personalidad de los americanos, les voy a hacer esta historia que es de la Segunda Guerra Mundial. Dice que un americano, un francés y un inglés habían caído prisioneros de los nazis. Y el oficial nazi, antes de fusilarlo, le dijo, bueno, a ustedes los voy a fusilar. Así que mira a ver cuál es el último deseo de cada uno de ustedes, que yo los voy a complacer. Total, no me cuesta trabajo, ustedes son oficiales igual que yo, así que los voy a complacer. Le dice al inglés, a ver qué desea usted. Dice el inglés, yo quiero que me fusilen, abrazado a la bandera de Inglaterra. Dice, muy bien. Se le complacerá. Le dice al francés, ¿y usted? Dice el francés, yo quiero que me traigan una francesa para que me acompañe en una cena. Y me traigan una cena desde París. Dice el nazi. Muy bien. Le dice al americano, ¿y usted qué quiere? Dice el americano, yo quiero que usted me haga el favor y me dé una buena patata por culo. Dice el nazi. ¿Eso es lo que usted quiere? Dice, sí, señor, por favor. Dice, bueno, póngase ahí. El americano se agacha un poco y el nazi levanta la pata y le mete una patata por culo y cae el americano para allá. Saca una pistola, se vira y le entra a tiro y mata al nazi y a los cuatro ayudantes que tenía el nazi y el francés y el inglés. Dice, me va a caer, chico, ¿por qué no hiciste esto antes? Dice el americano, no, ¿por qué no se había metido conmigo? La fuerza de la PAN estaban probando un paracaídas americano, paracaídas nuevos, que habían recibido. Y entonces, pues, habían convocado a todas las naciones europeas para que participaran en la operación de la prueba de paracaídas. Y los distintos oficiales de las distintas naciones, los oficiales del ejército y de la marina y del aire, pues, estaban allí. Y sale un oficial inglés y dice, soldado Jones. Sale un soldado inglés. Dice, diga, general, en nombre de la reina de Inglaterra y en nombre de Inglaterra, póngase usted este paracaídas y láncese al espacio. Debo advertirle que cuando usted haga esto, estará arriesgando su vida porque este paracaídas todavía no ha sido aprobado por nosotros. El soldado inglés así, se pone su paracaídas, se para en la puerta que tenían abierta allí, dice, viva la reina, viva Inglaterra. Y se tira, dice el oficial francés. Soldado Pierre, en nombre de nuestro presidente Valéry Giscard d'Estaing y en nombre de Francia, póngase usted este paracaídas y láncese al espacio. Quiero advertirle que su vida está en juego, puesto que este paracaídas todavía no ha sido aprobado por nosotros ni por los fabricantes. El francés se pone el paracaídas y dice, viva la France, y se tira. Dice el general español, soldado Gómez. Sale un españolito bajito, chiquitico así. Dice, diga, general, dice, en nombre de España y en nombre del rey Juan Carlos, póngase usted este paracaídas y láncese al espacio. Dísele el soldadito, dice, que me voy a tirar yo al espacio, en nombre de Juan Carlos, no, no toma mierda, me voy a tirarme yo. Dice el general, ah, ¿tienes miedo, cobarde? Dice, ¿qué? ¿Miedo yo? Dice, mire, sin paracaídas. Dice, mire, y se tiró. Este judío iba en un avión que volaba del Cairo a Tel Aviv, y al lado de él, a cada lado, iba un árabe. Y empezaron a hablar del tratado de egipcio-israelí y de la paz, y le dice uno de los árabes al judío, vamos a ver cuándo los árabes y los judíos firmamos un tratado similar. Ese judío, sí, yo espero que algún día se logre esa paz, nos hace mucha falta. En ese momento el judío se va a quitar los zapatos, y uno de los árabes dice, no, 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 oye, por Dios, déjeme ayudarle, por favor. Le quita el zapato al judío, y el otro árabe le quita el otro zapato. El judío, muchas gracias, muchas gracias. Se pone de pie el judío, y dice, yo vengo enseguida para acá, dice uno de los árabes, cuando usted venga nos puede traer dos Coca-Cola, dice el judío, hombre, como no, nos faltaba más. Sí, precisamente me han dado la oportunidad de reciprocar ese gesto que han tenido ustedes, tan elegante, tan bonito, de quitarme los zapatos. Cuando se va el judío, le dice un árabe al otro, y dice, chico, vamos a cagarnos en los zapatos del judío este, para hacerle la broma. Y cogen los zapatos del judío, y hacen la gracia dentro del zapato. El judío regresa, con las dos Coca-Cola, se la da a los árabes, ellos se la toman, y cuando se la acaban de tomar, le dice el árabe al judío, usted ve, gestos como estos son los que conducen a la paz. Este gesto suyo de traernos la Coca-Cola, pues, quiere decir que usted quiere ser amigos nuestros, dice el judío, sí, pero mientras los árabes se sigan cagando en los zapatos de los judíos, los judíos se van a seguir meando en la Coca-Cola de los árabes. Los dos payasos estaban en el circo, y un payaso le decía al otro, a que tú no sabes qué es lo que me gusta a mí más de la mujer, dice el otro. El pelo, dice, no, 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 más para abajo. Dice el otro payaso, la frente, dice, no, 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 más para abajo. Dice, la nariz, dice, no, 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 más para abajo. Dice, la boca, dice el otro payaso, no, 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 más para abajo. Y las mujeres en el circo empezaron a ponerse de pie, porque pensaban que ese payaso iba a ser una grosería. Se están poniendo las mujeres de pie, y dice el otro payaso, el ombligo, dice el payaso, no, 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 más para abajo y más para atrás. Sigue una mujer poniéndose de pie, y sale un sargento que estaba cuidando. Dice, no se levante nadie, que estoy nada más que esperando que diga culo para darle una entrada de leña a este. Este tipo se había metido en un convento, se coló en un convento y se disfrazó de monja. Y estuvo allí dos días, y a los dos días una de las monjitas sospechó y efectivamente comprobó que había un hombre ahí disfrazado de monja. Iba a ver a la madre superiora, y le dice a la madre superiora, mire, hay un hombre aquí disfrazado de monja. Y dice, no, pues, sí, sí, lo he visto, madre. Dice, pero, ¿quién es? Dice, no, yo no se lo puedo decir madre, porque es muy difícil de identificar, pero lo he visto, yo estoy completamente seguro que hay un hombre aquí disfrazado de monja. La madre superiora cita a todas las monjas para el patio del convento, se para allí enfrente y dice, bueno, yo voy a ir señalando a cada una de ustedes, y a medida que las vaya señalando, dan un paso al frente, dicen su nombre, y se levantan las faldas. Bueno, salieron todas para el patio, paró la madre superiora, y dice, a ver, tú. Da un paso al frente, y dice, se levanta la falda, y dice, Sor Inés. Muy bien. Tú. Sale la otra, se levanta la falda, y dice, Sor Isabel. Dice, muy bien. Tú. Se levanta la falda, y dice, Sor Esperanza. Y le señala al tipo al que se había colado en el convento, y dice, a ver, tú. Y ese tipo así sale para adelante, se levanta la falda, y dice, Sor Price. Este tipo había hecho un viaje por el mundo, y al regreso, dio una fiesta en su casa, para que sus amigos vieran las transparencias que él había traído, y explicarle en los países que había estado, y todo eso. Entonces, empezó a poner las transparencias, y puso una transparencia de Lisboa. Dice, bueno, donde primero paramos fue en Portugal, y nos gustó muchísimo, comimos mucho bacalao, que es la comida de los portugueses allí, y un vino que le llaman vino verde, que es sabrosísimo. Y en la fiesta se había colado un tipo que era culto, no había viajado, no había de ningún lado, pero el tipo conocía mucho. Y le dice el culto, ¿y qué tal las lusitanas? Dice, ¿el tipo las qué? Las lusitanas, las portuguesas, las mujeres de Portugal, se le dice lusitana o portuguesa. Dice, ah, las portuguesas, ah, son unas mujeres muy bonitas, muy hermosas, muy agradables. Pero bueno, déjenme seguir con mi transparencia. De Portugal nos fuimos a Inglaterra, y entonces estuvimos en Londres como seis días. Qué finos son los ingleses, qué gente más atenta, más educada. Y dice el culto, ¿y qué tal las británicas? Dice el tipo, ¿las qué? Dice, las británicas, las mujeres de la Gran Bretaña, se le dice las británicas, las inglesas. Dice, ah, las inglesas, mujeres hermosas, bonitas, rubias, poderosas, las mujeres divinas. Es lo que yo allí, no, usted sabe, yo fui con mi esposa y eso estaba tranquilo. Y de ahí a donde continuaron, dice, bueno, fuimos a Suiza, estuvimos en Ginebra, en Zurich, en Berna, en Lugano. Y dice el culto, ¿y qué tal las helvéticas? Dice el tipo, ¿las qué? Dice, las helvéticas, las suizas. Dice, ah, las suizas, unas mujeres muy serias, las mujeres suizas son unas mujeres muy serias. Son bonitas y eso, pero son muy frías, muy serias, sí, en el trato con uno. Dice el otro, ¿y a dónde más fueron? Dice el tipo, bueno, fuimos a Egipto, dice el culto. ¿Y qué tal las pirámides? Dice el tipo, las pirámides, ah, putísimas. Dicen los estudiosos de los fenómenos sociales. Que no hay quien se le resista al melting pot americano. Eso del melting pot es una, eso quiere decir que hay un caldero imaginario en los Estados Unidos donde se funden todas las razas, todas las nacionalidades. Todo el que llegue a este país entra en el caldero ese, quiera o no quiera, y se funde. Entra en el melting pot y adquiere las costumbres de los americanos, la manera de ser de los americanos, razona como los americanos, actúa como los americanos, y según ellos, hasta ahora nadie se le ha resistido al famoso melting pot. Bueno, los cubanos se han cagado en el melting pot. Después de 20 años de estar aquí, siguen comiendo frioles negros, arroz, picadillo. Siguen discutiendo en altavoz o mandan una gritaría tremenda. Pues aquí la gente discute, los americanos discuten con mucha frialdad. Nosotros no, nosotros, porque ellos tienen la herencia de Inglaterra y la herencia de los países nórdicos. Nosotros tenemos la herencia de España. Entonces somos venentes y agresivos cuando discutimos. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¡No comas mierda! O sea, le damos sabor a la discusión. Dos americanos que hace 10 años que no se ven se encuentran. Y uno le dice al otro, Excuse me. ¿Estás el señor Peter Harrison? El tipo, Yes, I am. ¿De Hartford, Connecticut? Yes, from Hartford. ¿Is your wife's name Patricia? Yes, Patricia. Entonces, primero, él quiere cerciorarse de que esa es la persona que él cree. Lo normal. Lo normal. Y entonces después le dice, I'm George Wilson. Remember me? Of course I remember you. We were neighbors for 10 years. Habían sido vecinos por 10 años. Y fíjense cómo se han demorado. En empezar a hablar. Los cubanos no. Dos cubanos que estuvieron en una fiesta hace nada más que dos días. Se encuentran. Se encuentran en medio de acá y se meten un abrazo. ¡Manolo, coño, Manolo! ¿Qué pasa, mi hermano? Coño, como la pasamos la otra noche. ¡Qué bien, chico! ¡Qué buena estaba la fiesta! ¡Y qué borrachera que vio tu mujer, chico! Oye, como habló mierda, chico. Pero muy simpática, muy simpática. Se paró ahí en medio del salón que dijo, Mi marido tendrá cara de comer mierda, pero él no come mierda, ¿saben? Oye, qué graciosa, chico. Qué graciosa. Y después cuando se puso a hacer cuento, Qué mal hablar, ¿eh? Pero no, lo decía con mucha gracia. Oye, aquel cuento que hizo del loro que caminaba por el alambre. Oye, ese estaba muy fuerte, ¿eh? Bueno, para que tú le tuvieras que llamar la atención. Una familia americana tiene a alguien que se va a operar de algo de cuidado. Y la familia va al hospital, espera pacientemente a que se acabe la operación. No protestan, no buscan influencia, para nada. Termina la operación, viene el cirujano, les explica cómo se llevó a cabo la operación, qué tal ha salido la paciente. Ellos escuchan la explicación allí, van al cuarto, ven a la operada, se retiran para su casa y dejan a la operada en manos de las enfermeras y de los médicos y eso. Los cubanos. Si hay uno en la familia que se va a operar de amígdala. O de apendicitis. La mitad de la familia no va a trabajar ese día. Para meterse en el hospital. Desde las 7 de la mañana están metidos allí en el hospital. Se llevan a la enferma para el salón de operaciones y a la media hora hay uno que dice, coño, no me está gustando esto como se demora. Cada vez que sale uno con la máscara, agraece en la nariz y la boca, le van para arriba a preguntarle si sabe algo de la operación. Uno va y se busca un pase para entrar en la sala de operaciones. Al fin, sacan a la operada, la llevan para el cuarto. Cuando llegan al cuarto hay que sacar como a 15, que están metidos dentro del cuarto ya. Para que pueda entrar a la operada. La operada entra. Esta noche se quedan con ella, el marido, la madre y cuatro amigas que no pudieron entrar al cuarto y se quedan afuera en el saloncito. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, vienen a relevarlo el tío, una hermana de ella, un sobrino y se quedan afuera 6 o 7 amigos más. La mayor parte de la gente cuando se opera no puede tomar agua. Tienen que esperar mucho, mucho tiempo para tomar agua. Los cubanos se caen en eso. Enseguida empiezan a llamar al enfermero para que le dé agua a la chica. Dale un poquito de agua, viene la pobrecita. ¿Cómo tiene la boca seca, chica? El enfermero dice, no, no se le puede dar agua, señor. Entonces sale una de las familias y dice, pues yo me esperé en New Jersey y me dieron agua enseguida. Bueno, señor, usted se habrá operado en New Jersey, pero no, aquí es distinto, el médico ha dicho que no se le dé agua. A poco rato vuelven a llamar a la enfermera. La chica no le puede dar un poquito de agua, pobrecita. La enfermera le vuelve a decir que no, hasta que uno de los familiares entonces sale. Y cuando regresa trae un pedazo de yo, le escondí un bolsillo. Le dice a otra, apunta a vigilar todo allá afuera. Y le empieza a pasar hielo por la boca. Si a esto qué daño le va a hacer. Qué inhumanas son, coño. Como si la enfermera tuviera la culpa de eso. La enfermera no está nada más que recibiendo órdenes. Con la comida son igual. Con la comida. Para los cubanos no hay un hospital que tenga comida buena. Llega uno de los familiares y le dice a los que están allí, ¿qué le dieron de almuerzo? Le trajeron una sopa más de sabría. Y unos vegetales sin sal y gelatina. Se qué barbaridad, carajo, con lo que se paga aquí. Le dijeron algo al médico. Y dice, sí, se lo dijimos, pero dijo que eso es lo que tenía que comer. Y la enfermera así se incorpora y dice, claro, porque el médico no es que está operado. Entonces el padre le empieza a pasar la mano por la frente y le dice, no te ocupes, mi hijita, que mañana te voy a traer un sándwich cubano. Y al día siguiente le lleva un sándwich cubano, arroz, frijoles negros, tazajos. La quieren tanto que la matan. Un enfermo que se acaba de operar, lo que más necesita es reposo, tranquilidad, paz, silencio. Los cuartos de los operados cubanos están llenos de gente hablando en altavoz, fumando. Entonces entra la enfermera a cambiarle el suero a la enferma. Y cuando la enfermera ve a la gente que está fumando y que están hablando en altavoz, pone mala cara, claro que pone mala cara. Entonces a ellos no, oh, a ellos les digusta que la enfermera haya puesto mala cara. Y uno le dice al otro bajito, es más comer, mi hijita, es más pesado. Y el otro le dice, y con lo caro que es esto. La enfermera cambia su suero y se va, pero antes de irse dice, no se puede fumar. Dice el médico que no se puede fumar. Se va a la enfermera y cuando se va, dice el tipo, el que estaba fumando, dice, come, mi hijita. ¿Qué tiene que ver que uno fume aquí? Y sigue fumando su tabaco. Por lo rural, los hospitales no pueden entrar los niños. Bueno, pues los cubanos llevan a los niños por el parqueo. Y le dicen a la enfermera, levántate mi vida, levántate. Levántate para que vean a Federiquito que está parada allá afuera. Y aquella pobre mujer que lleva nada más que hora de operar se tiene que parar llena de suero y toda esa cosa. Para la ventana, vea a Federiquito que hace nada más que 24 horas que no lo ve. Si es por casualidad la que se operó, se operó de vesícula, entonces tienen un pomo ahí lleno de piedras, de vesículas. Y todo el que llega tiene que ver las piedras de la vesícula. Y mira, el pomo está ahí, mira, son las piedras que me sacaron. Siempre hay un comandante que se acerque y ve a las piedras y dice, oye, pues no te había muerto de milagro. Total, que somos diferentes. Que no nos podemos integrar. Que no nos puede absorber el famoso melting pot. Por lo tanto, que viva la diferencia. Yo creo que la gente que trabaja en publicidad son una gente muy ingeniosa, una gente de mucha imaginación. Una gente muy inteligente, muy talentosa. Porque hay que tener talento para inventar esos eslogans, esas frases. Yo vi una valla aquí en los Estados Unidos que tenía una cangura y en la bolsa tenía un cangurito estornudando. Y debajo tenía un letrero que decía, no lleve un catarro en su bolsillo. Eso está muy, decía, use Kleenex. Pero eso está muy bien. Y el que inventó la frase de las pildoritas cárter para el hígado, eso es muy inteligente. Porque las pildoritas cárter no son para el hígado. Yo decía, pildoritas cárter para el hígado, chiquitas pero puntuales. Hay que tener imaginación para eso. De luego, algunas veces se le va la mano. Porque a mí me parece, el viejo ese que siempre está cuidando con el estrujo en el papel, es un come mierda. No me apretes chambe, no me apretes chambe. Si de todas maneras, el papel después le va a dar un tratamiento peor. Las emisoras de radio y las de televisión deben tener un poco más de cuidado con respecto a las horas en que se pasan algunas menciones. Porque es un poco desagradable que uno esté comiendo y le disparen una mención de una diarrea. Hay una mención en televisión que sale un tipo, tú estás comiendo y sale el tipo y dice, gracias a Pepto Bismol salvé mis vacaciones, porque desde que llegué a los Estados Unidos me cayó diarrea. Y te disparan otro de las hemorroides. Y de estreñimiento es una pila. Porque aquí hay mucho estreñido en este país. Hay una cantidad de remedio para el estreñimiento que eso no tiene nombre. Por cierto, que esa palabra suena mejor en inglés que en español. Constipation. Parece un resfriado o algo. En inglés es lo más bonito, constipation. Pero cuando uno construye una oración, ya es distinto. Tiene más fuerza de estreñimiento que constipation. Porque tú dices en inglés, No te suena igual a si tú dijeras, tiene un estreñimiento del carajo. Es completamente distinto. Yo creo que dentro de 10 o 15 años, cuando en la televisión se puedan decir todas las palabras, las que digo yo, por ejemplo, los anuncios van a cambiar mucho. Ustedes tienen que haber visto un anuncio donde sale una mujer muy preocupada hablando con otra, una mujer mayor ya, y le dice a la otra que tiene constipation, que tiene estimimiento. Y la otra le recomienda X-Lax. Entonces después sale en la pantalla y dice, al día siguiente, y al día siguiente sale la misma mujer. Pero claro, para que la mujer luzca distinta, pues la peinan distinto, la maquillan distinto. O sea, la cosa está arriba, no abajo. Y sale y dice, hoy me siento nueva, ágil, hoy soy otra mujer, gracias a X-Lax. Yo creo que dentro de... Esa toma de la X. Yo creo que dentro de 10 o 15 años, cuando en televisión se puedan decir las cosas que yo digo, pues ese anuncio será muchísimo mejor. Porque después que pasa la escena de las dos mujeres hablando y este le recomienda el X-Lax a la otra y este al otro, y pase el cartel que diga, al día siguiente saldrá la mujer y dirá, hoy me siento nueva, distinta, ágil, porque anoche tomé X-Lax y cagué. Como ahora está de moda la cosa de los derechos humanos, la liberación de la mujer, todos esos derechos y todas esas cosas, yo quiero aprovechar para hablar en favor de algo que yo creo que ha sido muy discriminado durante muchísimo tiempo, algo que es tan viejo como la humanidad, pero que siempre ha sido discriminado y está siendo discriminado actualmente. Yo no sé por qué. Me imagino que será porque el ruido es un poco cómico. No sé. La verdadera razón no lo sé. Cuando uno es pequeño puede hacer uso de él en cualquier parte. Que nadie protesta. Todo el mundo dice, mira, se te cayó una plumita. Me imagino que ya saben de lo que quiero hablar. Efectivamente, del peo. Yo quiero pedir aquí la legalización del peo. Que cualquiera se puede tirar un peo donde le dé la gana. Porque eso no tiene nada que ver. Mi papá decía, yo prefiero perder un amigo a perder una triple. Se tiraba un peo en cualquier lado. Una vez, cuando yo era pequeño, fui de vacaciones a un pueblo y en ese pueblo una muchacha muy bella que había tendría unos 16, 17 años. La muchacha más linda del pueblo y hermosa. Estaba jugando bolo. Y la pobre se pone tan fatal que cuando va a tirar el bolo levanta la pierna y se le va un peo. Aquello fue horrible. Porque empezaron a reírse y la muchacha cayó con un ataque de histeria. La tuvieron que llevar para el hospital. Estuvo un mes llorando en el hospital. El padre que tenía algunos recursos económicos se le llevó para La Habana. Pero le pasó igual que Atanasio. Cuando llegó a La Habana ya todo el mundo sabía lo del peo. Bueno, pues se la tuvo que llevar a estudiar a Suiza. Y terminó los estudios en Suiza. Ese es el peo más caro que se ha tirado en Cuba. A fines del siglo XVI se estableció en Europa, en el este de Europa, la costumbre entre los católicos de decir Jesús cuando alguien estornudaba. Decían Jesús porque había la creencia de que cuando una persona estornudaba se le iba el alma del cuerpo. El alma se salía del cuerpo. Y claro, para proteger esa alma decían Jesús para que el diablo no la poseyera. Entonces basado en esa creencia religiosa yo quisiera yo lanzo esta idea no sé qué les parecerá a ustedes. Pero debíamos pensar que por ejemplo el peo es algo que va en contra del diablo. Y cuando alguien se tira un peo es en contra del diablo. ¡Pra! ¡Para diablo! Y si le parece más jocoso si quieren hacerlo más alegre hacerlo como en el toreo cuando alguien se tiene un peo decirle ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias! Una mujer va por la calle Una mujer va por la calle Con la teta afuera, una teta afuera Y un tipo que la ve Le dice, óigame señora, ¿qué es eso? ¿Qué descaro es ese? ¿Cómo usted va a salir a la calle? Y dice, ay, se me quedó el niño en la guagua Un borracho llegaba todos los días a un bar Donde había un retrato enorme de Carlos Gardel Él era un gardeliano tremendo Y llegaba todos los días al bar Se recostaba así Miraba la fotografía de Gardel Y decía, qué grande es de Gardel Qué grande es de pan Se da un trago Y otro trago Volvía al día siguiente Se volvía para la frente de la fotografía Y le dice, qué grande es de Gardel Qué grande es de Gardel Ya el tipo que despachaba en el bar Estaba cansado del gardeliano este Y... Llega el hombre un día Y él le cambia la fotografía de Gardel Le quita la fotografía de Gardel Y le pone una fotografía de Napoleón Llega el borracho Se pone a mirar aquello Él notó algo raro Pero se pone a mirar aquello Y dice, qué grande es de Gardel Hasta vestido de militar francés Eres grande, coño Un hombre llega a un restaurante Y le pide al camarero Un vaso de H2O El camarero va para allá Y le dice a un compañero Dice, chico, uno ahí pidió Un vaso de H2O ¿Qué cosa es eso? Dice, eso es agua, chico Se están riendo de ti Ese tipo que te pidió Se está burlando de ti Eso es agua El tipo, no me diga, chico Así que se está riendo, ¿no? Prepara un vaso de agua Lo pone en un platico Y en otro platico Pone un plátano Llega allá a la mesa Le pone el vaso de agua Y le pone el plátano Dice el hombre ¿Y eso? Dice, este es el H2O Que usted pidió Dice, y el plátano es Dice, ese plátano es para Que se lo meta por ese ULO Este tipo estaba en un avión En un aeropuerto En España Y el avión sale para la pista Prepararse para despegar Cuando Estaba ya listo para despegar Uno de los motores estaba fallando El hombre siente aquel motor fallar Y se empieza a preocupar Pero bueno Viran el avión para atrás Lo meten en el hangar Y como a la media hora Vuelven a llamar a los pasajeros A montar el avión de nuevo Montan el avión El avión sale otra vez para la pista Y despega Ya en el aire Este muchacho llama Al sobrecargo Y le dice al sobrecargo Dice, oye, usted no sabe Que satisfacción Y que orgullo Siento yo Dice el sobrecargo ¿Por qué? Dice, porque mire Cuando el avión que estaba en la pista Que iba A despegar Y yo sentí que ese motor estaba fallando Yo soy hijo de español A mí me decían en el barrio mío El galleguito Pues yo soy Yo quiero mucho España Es la primera vez que vengo aquí Y Hasta yo Que soy hijo de español Y yo pensé Y yo dije Bueno, esta gente es capaz De levantar el vuelo Con estos tres motores Ese motor está fallando Ese motor de la derecha Está fallando Pero Para mi satisfacción Para mi orgullo Ustedes regresaron El avión Al hangar Bajaron a todos los pasajeros Abordamos de nuevo Y ¿Qué? ¿Cambiaron el motor? No, dice el español No, pues cambiamos El piloto Que es un mierda No quería salir Con tres motores Nada más La muchacha se está confesando Y el cura había comido mucho Y tenía mucho sueño Usted empieza a confesarse Le dice al cura Y dice Padre, el problema mío Es Que yo tengo una debilidad Por los hombres Pero incontenible Padre Es una cosa Que yo veo A un hombre Y me vuelvo loca Cuando mira para adentro El cura se ha quedado dormido La muchacha se da cuenta El cura se ha quedado dormido Y se va Viene una loca Se arrodilla Y dice La loca Mi problema es padre Y en eso se despierta el cura Y dice Sí, que te vuelves loca Cuando ves a un hombre Y dice La loca ¡Ay, brujo espiritista! Hay que ver que Miami Ha cambiado Yo no sé si ustedes Se han dado cuenta De este cambio Pero Miami Pero Miami ha cambiado muchísimo Antes, por ejemplo Hablar español En Miami Era como decir Una mala palabra Si por casualidad Tú te equivocabas Marcando un número De teléfono Y te salió un americano Se insultaba Y si la que contestaba Era una vieja americana Era peor Todavía la cosa Entonces No, Manolito, aquí Dial again Speak English This is America Speak English Y te acobardaba Afortunadamente Las cosas ahora son al revés Ahora Ahora pues Ya los americanos Están entrenados Cuando tú te equivocas Te dicen No, no hay problema Marque otra vez No hay problema Y es que aquí ahora Se está hablando Más español Que inglés Yo hace poco Entré a una farmacia Y le digo Al que estaba allí En la caja Digo Let me have change For a dollar I want to make a phone Y el tipo se me queda Mirando y me dice Ya tú quieres mucho Mi hermano Ya tú quieres que uno Hable inglés Aquí y tal Si es que cada día Se habla más Español Que inglés Yo tengo un amigo Americano Que tiene un negocio De real estate Y tuvo que poner Corriendo una chiquita Que hablar español Porque todos los días Salía un cliente El último que se le fue Fue un venezolano Que vino a comprar aquí Como 500 apartamentos Llegó allí Y le dijo al Al americano Que él quería Comprar unos apartamentos Y el amigo mío Americano le dijo Yo lo siento Yo no voy a hablar español Le dijo Ah, tú no hablas español Vale Dice el americano No, yo no voy a hablar Lo siento Y dice Bueno, no jodas chico Así que no hablas nada Mira a ver Si empiezas a prender Mi hermano Porque yo no puedo Ponerme a estudiar Inglés ahora Y se fue Y se fue Y es que Entre los cubanos Que vienen de Mariel Entre los que vienen Del norte Yendo el frío Y entre los centros Y suramericanos Que están constantemente Llegando aquí Nosotros nos vamos a quedar Con esto Los pocos americanos Que quedan aquí Se van a tener que ir Para el carajo Le vamos a abrir Un centro de relocalización Por mandarlo Para cualquier ciudad Donde se hable inglés Por ahí Y eso que hay Y eso que hay Una cuantas cosas Que tenemos que superar Hay muchas cosas Que tenemos que superar Porque esa mezcla Que estamos haciendo De los nombres De las cosas Y los nombres De los establecimientos Eso hay que eliminarlo Ahora que estamos arriba Tenemos que aprovechar Tenemos que meterlo Todo en español Eso de Mongo's Bar ¿Qué es eso? Pon el bar de Mongo O Cheitos Supermarket Oye pon el mercadito De Cheitos ¿Por qué tiene que poner Cheitos? Ahí hay un tipo Que ese tipo Si tiene mérito Porque él tiene Un nombre larguísimo En el establecimiento Y lo ha puesto Todo en español Los segundos cedros Del Líbano De Guanajay En Ayalea Ese sí que no anda creyendo En la mezcla Esa de inglés Es como las tarjetas De navidad Esas tarjetas Que mandan en navidad Algunos cubanos Yo quisiera Que no me las mandaran Porque primero Te mandan una tarjeta Impresa Con el nombre Impreso El texto Totalmente En inglés Entonces te dice Por ejemplo We hope This Coming year Will bring you All the happiness That you deserve Nico María Luisa Siñiquito O si no Otra tarjeta Que dice It's Christmas time The bells Of joy Are ringing In this time Of the year We wish You were with us Di Rodrigue Como después De meter Todo eso En inglés Te voy a decir Di Rodrigue Di por lo menos Los Rodrígue Pero como decir Di Rodrigue Es que no viene bien Una cosa con la otra Yo siempre digo Que Miami No será perfecto Hasta el día Que un policía cubano Agarre a un americano En una infracción De tránsito Se lo lleve A un juez cubano Y cuando el juez cubano Le diga al americano Culpable o inocente Y el americano le diga Yo no hablar español Le diga Ah no hablo español Pues para la escuelita Coño Seis meses Hasta que aprenda En Cuba Le dice la maestra A los niños Y saber niño Vamos a suponer Que se secara el mar Entre La Habana Y Cayo Hueso Entre La Habana Y Cayo Hueso Hay 90 millas ¿Cuánto demorarían ustedes? A ver ¿Cuánto demorarías tú? A ver Le dice a un niño Dice el niño Yo Yo demoraría Dos semanas Dice a otro niño ¿Y tú cuánto demoraría? Dice el otro niño Yo Tres semanas O sea el otro niño ¿Y tú cuánto demoraría? Dice el otro niño Die a día Dice ¿Y tú? Dice el niñito Ocho meses Dice No miñito ¿Cómo tú vas a demorar Ocho meses? Si entre La Habana Y Cayo Hueso Hay nada más Que 90 millas Imagínate Que fuera una carretera Plana Una buena carretera ¿Cómo tú vas a demorar Ocho meses? ¿Vas a caminar 90 millas? Dice el chiquito Sí, ocho meses Dice la maestra ¿Pero por qué? Dice porque me iba a tener Que pasar todo el tiempo Diciendo a la gente Con su permiso Déjame pasar Con su permiso Este muchacho En Cuba Llega a la casa Y le dice a la madre Mamá, dame un arroz con pollo Dice la madre ¿Con qué pollo Con qué arroz Te vas a hacer un arroz con pollo Mi hijo Y en eso había una cotorra Allí que tenían ellos Hace algún tiempo Y le dice Mamá, ¿y por qué no me haces Un arroz con cotorra? Dice la madre Porque ya te dije Que no hay arroz Además no hay manteca Dice, ¿y no me puede freír la cotorra? Dice, ¿y con qué te la voy a freír? Dice, bueno Dame una sopa de cotorra Dice, ¿pero con qué te voy a hacer la sopa? Dice, si no hay sal Y esto no enciende Porque no hay gas Ni hay electricidad Dice la cotorra Que viva mi bandera Viva nuestra nación Viva la revolución Un cubano de la comunidad Que fue a La Habana Le dice a otro cubano ¿Y cómo está la comida aquí, chico? Dice, bueno La comida no es Lo que se consigue es bueno La carne que se consigue es bastante buena El pollo Cuando se consigue es bueno Y los vegetales ¿Qué tal? Dice, los vegetales Bien Cuando se pueden conseguir Los vegetales son Lo que es una mierda Es el pan Dice el tipo ¿Y qué tal Fidel Castro? Dice, no, no Eso es un pedazo de pan Un borracho está recortado en una pared Y pasa una mujer con una teta muy grande Dice Y el borracho se le queda mirando Y le dice Adiós, tocaya Dicele ¿Usted por casualidad se llama María? Dice el borracho No, senón Este andaluz De Sevilla Se levantó como a la una de la tarde Se para frente al espejo Dice Hay que ver que el niño es bonito Dice, mira Coge una camisa Se la pone Dice, ¿qué clase de camisa tiene el niño? Miren esa camisa Se pone un traje Dice, ¿qué traje tiene el niño? Mira los zapatos del niño ¿Qué par de zapatos tiene el niño? Sale para la calle Dice Ay, que ve que el niño vive bien Va a visitar a la hermana La hermana era monja Y llega a la casa Ve a la hermana Y le dice ¿Qué dice la hermana del niño? ¿Qué dice la mujer más linda de Andalucía? ¿Qué dice la mujer? ¿Qué cara tiene la hermana del niño? ¿Y qué cuerpo tiene el hermano del niño? ¿Y qué sé si es la hermana del niño? Le dice la monja Niño, no digas eso Que yo estoy casada con Dios Dice, oiga, peso Oiga, ¿qué tronco de cuñado tiene el niño? En el concurso de Miss Universo Había un borracho Y cada vez que salía una candidata Decían, Miss Australia El tipo se le quedaba mirando Y le decía ¿Qué clase de mierda? ¿Vis Venezuela? Dice, qué clase de mierda ¿Vis Argentina? Dice, qué clase de mierda Y llega uno de los que cuidaba Y dice, oiga, señor ¿Qué es eso? ¿Cómo es que cada vez que sale una concursante Usted dice eso? ¿Por qué usted dice eso? ¿No le gustan las concursantes? Dice, no, no Es que cada vez que sale una Me acuerdo de la clase de mierda Que tengo yo en la casa Un cura que había estado en Santo Domingo Durante 15 años Se acostumbró a comer cilindrón de chivo Le encantaba el cilindrón de chivo Pero lo trasladaron a España Y estuvo cinco años en España Al cabo de cinco años Logró que lo trasladaran de nuevo a Santo Domingo Y cuando llega Santo Domingo Habían cambiado el monaguillo Había otro monaguillo Y uno de los que estaba allí Le dice al monaguillo Oye, a este cura le encanta el cilindrón de chivo Así que dale un cilindrón Lo primero que tienes que hacerle es un cilindrón Monaguillo empieza a cocinar su cilindrón Pero empieza la misa Y cuando empieza la misa Él no tiene tiempo de preguntarle al cura Si le echaba ají verde o ají colorado Pimiento de eso Se va para allá Y dice, bueno, la solución está Preguntárselo como si fuera cantando aquí Y coge, se para en el órgano Mete un acorde en el órgano Dice, padre Víctor Le hice un cilindrón Dice el cura ya Gracias, te doy Dice, padre Víctor ¿Qué clase de pimentor Quieren el cilindrón? ¿Lo quiere rojorum O lo quiere verdorum? Dice el cura No me eche pimentorum Porque me arde el sécula, séculorum No me eche pimentorum 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 ¡Gracias! Eso no le veo el ángulo humorístico, eso es muy dramático, porque están utilizando a los cubanos otra vez, los comunistas, están aprovechándose, saben que los que son amantes de la libertad son también amantes de la familia, entonces están aprovechando esas circunstancias y me han dicho que allá en Mariela lo que cobran es una barbaridad por las cosas, un galón de agua 10 pesos, una cerveza 15 pesos, un filete 30 pesos. Para cagar hay que pagar 7 pesos. 2 pesos por la bolsa y 5 para que lo va a tirar. Voy a hablar de los gordos, voy a hablar de los gordos. Yo creo que ya es hora de que alguien hable en defensa de los gordos, pero de los gordos sinceros, no de los gordos hipócritas, de esos que todos los días dicen que están haciendo dieta, o de esos que se meten en un atracón y después sacan una latica con sacarina para tomar ese café con sacarina. Es como las gordos también, hay mucha gorda hipócrita. Esa gorda que te dicen, los mías nerviosos. Yo cuando me pongo nerviosa como, voy al refrigerador y como y como y como, los nervios me van a matar, por eso estoy así, para que no la critiquen. O hay otra gorda que te dice, los mías glandular vos, a mí me engorda hasta el agua. Una descarada mentira, como si fuera un delito ser gordo, coño, ¿qué tiene que ver eso? Que tiene que ver, si los gordos son la gente más feliz del mundo, la gente más simpática, la gente menos problemática, la gente más feliz son los gordos. ¿Tú has visto alguna vez algún gordo amargado? Nunca. Cuando hablan de amargado son siempre flacos, y dice, ese es el flaco más amargado que el carajo. Ahora nunca oirás a decir que hay un gordo amargado. Y desde que la humanidad es humanidad, hay gordos, hay flacos, hay gente bajista, hay gente alta, hay gente bonita, hay gente fea. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser igual? Entonces, ¿ustedes se imaginan si mañana alguien inventara una dieta para convertir a los feos en bonitos? Habría mucha gente que haría la dieta, pero habría otra gente a quienes no les interesaría hacer la dieta. Gente que querrían seguir siendo feo. Coño, ¿qué tiene que ver que uno sea feo? ¿Y qué tiene que ver que uno sea gordo tampoco? Este gordo, yo soy un gordo amigo mío. Pesa como 300 y pico de libras. La verdad que está así. Él hace como 5 años que me ha de oído. No ve nada para allá abajo. Pero es una bellísima persona. Y es un tipo muy alegre. Y su mujer está encantada con él. Ella está encantada con su gordo. Es la única que lo puede criticar y ella lo acepta. Y le gusta su gordo. Pero cada vez que salíamos por ahí, yo tenía que estarle llamando la atención a la gente porque la gente es muy imprudente. Llegábamos a los lugares y le empezaban a hacer chistecitos que si era gordo, que si por qué no hace dieta, que si esto, que si lo otro. Un camarero, un restaurante, llegaba, por ejemplo, comíamos en un restaurante y cuando acabábamos de comer, llegaba el camarero y me decía a mí, ¿qué quieres de postre? Y a él, se viraba para él y entonces le decía, a usted no le digo nada porque usted está gordito ya. Es una falta de respeto. Hasta que yo le dije un día, venga, chico, ¿por qué tú tienes que estar aguantando los paquetes de esto? ¿Por qué tú tienes que aguantar a la gente que te haga chiste y que te den dieta? Porque le daban una dieta. Decían, mire, la dieta la de uno. Ah, muchas gracias, la voy a hacer. ¿Por qué tienes que decirle eso, chico? Declarate gordo oficialmente. Cuando venga alguien a darte un consejo, a darte una dieta o a hacerte un chiste. Mire, yo soy gordo oficial, así que no me molesto. Dile así a la gente para que tú veas, que no te molestan más. Y es el hombre más feliz de la tierra bien día. De luego, se le va la mano porque alguna de las respuestas que da son un poco violentas, ¿no? Es un poco brusco. Por ejemplo, la hija más chiquita de él perdió la maestra de piano el otro día. ¿Por qué? La maestra de piano. Sí, que es una mujer tan dulce, tan buena y tan fina. Pero la pobre se le apareció. Ella no sabía que se había declarado gordo oficialmente. Y se le apareció con una dieta que había recortado una revista española. Y le dijo, mire, cuco, el otro día leyendo una revista española, vi la dieta esta y pensé en usted. Y se la recorté y se la traje. Se le dijo, mire, doña Amelia, yo le doy la gracia por haberse acordado de mí, pero usted sabe lo que podía haber hecho con esa dieta. Podía haberse limpiado el culo, doña Amelia. Este joven era publicitario. Y cuando trajeron a Sinatra, la casa donde estaba Sinatra la rodearon de un muro para que nadie lo molestara. Pusieron allí guardia para que cuidaran bien en la propiedad. Y esa noche, como a las doce y media, a la una de la mañana, este muchacho brínca la cerca. Los guardias lo agarran, le caen a Pablo y el muchacho, yo quiero hablar con Sinatra, déjenme hablar con Sinatra. ¿Y qué es Sinatra? Sinatra y pan y pan y le entran a Pablo y lo sacan de allí. Al día siguiente, jefe de seguridad dice, bueno, vamos a poner perros además de guardia aquí. Porque mira, ya anoche uno ahí brincó la cerca. Así que vamos a poner perros además de los guardias. Como a la una de la mañana, el mismo tipo otra vez brínca la cerca, caen los perros, le caen el río, lo muerden, los guardias le entran a palo y el tipo, yo quiero hablar con Sinatra, déjenme hablar con Sinatra. Al día siguiente, además de los perros y de los guardias de seguridad, le ponen electricidad a todo el muro aquel. Y el mismo tipo brinca el muro, lo coge la corriente, se cata al suelo, le caen los perros, lo muerden, los guardias le entran a palo y el tipo, déjenme hablar con Sinatra, yo quiero hablar con Sinatra. Se despierta Sinatra, llega allí y dice, ¿qué pasa? Dice, mire, este hombre que tres noches ha brincado la cerca esa, que quiere hablar con usted, que quiere hablar con usted, y dice Sinatra, bueno, a ver qué quiere, qué quiere. Dice el muchacho, mire, Sinatra, yo soy publicitario, yo acabo de poner una compañía de publicidad y tengo un cliente ahí muy importante que yo quiero impresionarlo. Y yo lo que quisiera es que cuando usted trabaje esta noche, yo voy a estar sentado con él ahí adelante. Y cuando usted trabaje esta noche y que usted salga, usted me mira, yo me llamo Carlito. Yo con usted, así, cuando usted pase, me mira y me dice, ¿qué pasa, Carlito? Porque yo quiero impresionarlo. No hay problema, yo lo hago. Esa función por la noche y sale Sinatra, canta su primera canción. Cuando empieza a cantar la segunda canción, da la vuelta así por el escenario, buscando a Carlito para saludarlo. Y llega Sinatra y dice, when I was 25, that was a very good day. Y vean, al tipo le dice, ¿qué pasa, Carlitos? Y le dice Carlito al cliente, ¿quién es que me envían de este chico? ¿Tú lo conoces? Yo escribí una novela para saber lo que dice una cubana viendo la novela. Ñica, la mujer del astronauta. Bien de la novela. Entonces, claro, yo no voy a hablar como mujer ni como Ñica, pero voy a decir lo que diría Ñica en una situación similar. Ustedes saben que la cubana comenta mucho en la novela. En la novela están dando y ellas hablan con el protagonista, y hablan con el otro, y a este lo acusan de esto y al otro del otro. Esta Ñica tiene una amiga, y la amiga pues está constantemente preguntándole cómo va la novela y todo esto, y la está interrumpiendo. Ella está frente al televisor y la amiga está en la cocina. María Magdalena López de Real dudaba. No podía creer que fuera Lourdes, su mejor amiga, la mujer que trataba de arrebatarle el amor de su Jorge Ignacio. ¿Y dónde dices tú que te encontraste con él? Muchacha, resulta que Jorge Ignacio tiene su oficina en el mismo edificio donde está el atelier de mi modista, y en el momento en que él entraba, yo salía. ¡Qué descarada! ¡Qué descarada, amiga! Dice que se encontró con Jorge Ignacio en el mismo edificio donde está el atelier de la modista. Dice como si la otra fuera como mierda. Pues a mí me dijeron que los habían visto entrar juntos a un apartamento de ese edificio que está en el cuarto piso, y que tú ibas al brazo de él. ¿Yo? Sí, tú misma, niegalo, anda. Sí, eso me dijeron. Me dijeron además que los habían visto besándose, y que no era la primera vez que lo hacían. ¡Ahí díselo, coño! ¡Ahí! ¡Ahí díselo, coñita! ¿Eh? ¡Este es donde estoy! Espérate, espérate, que... Oye, espérate, que la ha cogido atrás para adelante. ¿Y tú lo creíste? Pero, ¿cómo pudiste pensar que a mí, a tu mejor amiga, podría interesarle a tu marido? ¡Qué cínica! ¡Ay, chica, no jodas más y déjame ver la novela! ¡No! ¡No! ¡Tú sabes! Lo que pasa es que... La duda la atenazaba de nuevo. No podía conseguir que Lourdes fuera capaz de cometer tal canallada. Bajó la cabeza apenada como pidiéndole perdón a la usurpadora. A la mujer que quería destruir su hogar. Lourdes, aprovechándose de la ingenuidad de la hija de don Genaro López de Real, volvió a la carga. Esto yo lo esperaba de cualquiera menos de ti. Parece mentira, María Magdalena. ¿Y esta se lo va a creer? Es que si vienen y le dicen a una... Le dicen a una... ¡Ay, se lo creyó! Así es que llega cualquiera que a lo mejor te conoció hace tres días y le crees lo que te dice. No, la que me lo dijo fue mamá, pero... ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa, coño! Perdóname por haber dudado de ti. Perdóname. Está bien. No llores más. Yo te perdono. Pero quiero que sepas que tu mamá siempre me ha envidiado. Y lo que quiere es destruir nuestra amistad. ¡Ay, hablándole mal de la madre con lo que esa señora quiere esa niña! ¡Le está hablando mal de la madre! Perdóname, Lourdes. A lo mejor tú tienes razón. A lo mejor. Así es que todavía dudas. Todavía piensas que es cierto. ¡Ay, qué decepción, María Magdalena! Pensar que a mí pueda interesar mejor que Ignacio. Es una serpiente venenosa. ¡Cállate, chica! No, yo nunca lo he pensado. Es que... Perdóname, Lourdes. ¿Qué perdóname, perdóname? ¿Por qué tienes que...? Lourdes. Ay, llegó este. ¿Y ese milagro tú por aquí? Vine a tomarme un cafecito con mi amiga. Hacía tiempo que no te veía, ¿eh? Como dos meses, ¿no? Sí, como dos meses. ¡Qué hijos de puta! Si ayer por la mañana se vieron. ¿Y tú cómo estás, mi amor? Bien. ¿Has estado llorando? No. Tú sabes que yo padezco de alergia. Llorando como una estúpida. ¡Díselo, chica! ¡Díselo! ¡Cállate la boca! María Magdalena reprimió el llanto y trató de adornar su rostro con una sorpresa. Tendría que evitar a toda costa que su Jorge Ignacio se disgustara. Era tan buena. Tan come mierda lo que era. María, por favor, prepárate un trago, ¿eh? Enseguida, mi vida. No te vayas para la cocina. La hija de don Genaro López de Real se fue a la cocina. Ay, se lo diga que no te fue. Habían quedado solos. No ves, acercó su rostro al de Jorge Ignacio. ¿Qué esperas? Bésame, ¿no? Coño, se lo dije que no se fuera para la cocina. Es que ella puede sospechar. ¿Quién? Esa tonta. Bésame. Anda. Cago en la madre que te parió. ¡Ahí, no! Y se besaron apasionadamente. Dije, ¡eh! Dije, ¡eh! ¿Los hombres que nos pueden ver? Que nos vea. No me importa. Bésame, amor mío. Bésame. Qué barba, María. Y la otra conveniente. Dos labios a veces. Sin importarle la presencia de María Magdalena, que en esos momentos regresaba de la cocina. Mi hija, si no te das cuenta, ahora no te vas a dar cuenta más nunca. Cuidado, cuidado. Perdón, María. Nosotros os estábamos... No, no tienes que pedirme perdón, mi vida. Ya yo estoy convencida de que Lourdes es mi mejor amiga. ¿Cómo? Y no tiene nada de mago que se abracen. Al contrario. ¿Qué? ¡Qué bien, no llega! ¡Que más nunca vuelva a ver una novela de mierda de esta! ¡Aplausos! Muchas gracias. Gracias.